El Evangelio de San Marcos La Solemnidad de Jesucristo Rey del Universo Estamos preparándonos ya El domingo próximo comenzamos el tiempo de Adviento Vamos a escuchar otra vez lecturas que nos hablan del final de los tiempos Os invito a poder abrir el corazón y decir Señor, que pueda darlo todo, que no me guarde nada Y dirá San Pablo, ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo has recibido, ¿a qué gloriarte? Pues Señor, que pueda vivir como esta mujer Dame este corazón, que es el mismo corazón de Cristo y de todos los que son de Cristo De estos 144.000 que hablaba el Evangelio La primera lectura, perdón, del libro del Apocalipsis Mira, pienso que esta lectura y estas lecturas que estamos escuchando estas dos semanas Del libro del Apocalipsis Y que a veces nos cuesta tanto entender Son lecturas que entrañan una palabra preciosa Una revelación del Señor Que es maravillosa para nuestra vida Y que ojalá nazca en nuestro corazón al estar escuchándolo en misa estas semanas La inquietud, ¿no? La curiosidad de querer conocer qué significa todo esto De qué nos está hablando el Señor que busca A la luz de la lectura de hoy Yo os invitaría al que quiera profundizar Últimamente recomiendo demasiados libros Un libro precioso que se titula La Cena del Cordero El autor es Scott Hahn Y este hombre, Scott Hahn Era un pastor evangélico, protestante Que sabéis que la gran mayoría De las corrientes de los cristianos separados Desde la ruptura, desde el cisma de Lutero No creen en la presencia real de Cristo en la Eucaristía No creen en que se actualice el sacrificio de Cristo en la cruz en cada Eucaristía Reducen la Eucaristía simplemente a un encuentro fraterno A recordar la memoria de Jesús A compartir un mismo pan Como un símbolo La Iglesia Católica siempre ha defendido Porque eso es lo que ha recibido el mismo Cristo Que quiere estar realmente presente Que se actualiza el sacrificio de la redención Que se derrama la sangre de Cristo No de manera cruenta, que ya ocurrió en la cruz Pero sí de manera real Y que nosotros recibimos esta gracia Recibimos la vida eterna El perdón de los pecados, la salvación En cada Eucaristía estamos colaborando en la salvación de la humanidad Unidos a Cristo en el altar Pues bien, este hombre, Scott Hunt Él era un estudioso de la Biblia Porque los protestantes tienen una gracia Y es que al no tener la Eucaristía y los sacramentos Pues profundizan muchísimo en la Sagrada Escritura Se apoyan muchísimo, muchísimo, muchísimo Más que la mayoría de los católicos Sobre todo durante muchas épocas de la Iglesia Pues bien, este hombre Que conocía los libros de la Escritura Tenía un bloqueo tremendo con el Nuevo Testamento Con el libro del Apocalipsis Leía cosas, leía interpretaciones tal Pero nada le convencía Nada, nada, nada Y no entendía ¿Y qué significaba esto? Y el sentido y el cordero Y el santo, santo, santo Y el incienso que sube Y el oro Y los candelabros Y no sé qué Y no entendía nada, nada, nada Y un día entró en una Iglesia Católica Creo que fue en Nueva York No estoy seguro, eh Estados Unidos, casi seguro Y entonces entró en la Eucaristía Entró en la celebración de la Santa Misa No era una Iglesia construida como esta Era una Iglesia construida como las Iglesias Católicas Vio el altar Vio los candelabros Vio al sacerdote Escuchó la liturgia Escuchó el canto del santo Vio al sacerdote diciendo Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Escuchó la proclamación de la Palabra de Dios La explicación de la... Empezó, empezó Y dijo Esto es el libro del Apocalipsis Estos saben de qué va la cosa Y entonces empezó a investigar Hasta tal punto Que se dio cuenta de que En la Iglesia Católica Se estaba celebrando realmente La fe de Jesucristo Y la fe de la Iglesia de todos los tiempos Volvió Se convirtió Podríamos decir A la Iglesia Católica De hecho tiene otro libro Que se titula Roma Dulce Hogar Y de hecho su hijo Es sacerdote católico Él dedica este libro A su hijo sacerdote La Cena del Cordero ¿Por qué os cuento todo esto? Pues porque es lo que Hemos comenzado a escuchar En la primera lectura de hoy En el libro del Apocalipsis Dice yo Juan Miré y el Cordero Estaba de pie Sobre el Monte Sion El Cordero Lo ponen aquí En esta traducción En mayúsculas Un Cordero Que se pone en mayúsculas ¿Quién es el Cordero? En el pueblo de Israel Para obtener el perdón De los pecados Ofrece el sacrificio De un Cordero Ofrece una víctima El pueblo de Israel Cuando es liberado De Egipto Sacrifica un Cordero Y con la sangre Pinta las jambas De las puertas Y es comido Todos en la misma casa Sin dejar nada El Cordero Para el pueblo de Israel Tiene un significado Muy profundo De hecho El Evangelio Según San Juan La muerte de Jesús En la cruz Coincide Con el momento En que en la Pascua Los sacerdotes En el templo Están sacrificando Los corderos Que van a ser comidos Por todo el pueblo Jesús está entregando En la Eucaristía No sé si lo sabéis Pero el cenáculo Está en el Monte Sion En los que habéis Están tirrasantas Sí que lo sabéis Justo encima De la tumba Del rey David Ahí está el cenáculo Donde Jesús celebró La última cena Entonces dice Que ve este Cordero En el Monte Sion En el Monte Sion Para los judíos Es el centro del mundo No es una montaña Muy alta Sin embargo Los salmos dicen El Monte Sion Vértice del cielo Ciudad del gran rey Entre sus palacios Dios descuella Como un alcázar Mirad Dos reyes Se ademunaron Para atacarla juntos Pero al verla Huyeron despavoridos Dice un salmo Cuando habla de Sion La ciudad del gran rey Sin embargo Dice ¿Cómo vértice del cielo? No, no Porque es que ahí Se une el cielo y la tierra Y Jesús En la última cena Instituyendo la Eucaristía Está mostrando Que en cada lugar Donde se celebra la Eucaristía Se une el cielo y la tierra Eso es el vértice del cielo Que se une con la tierra Es decir Que el cristiano Que entra En la Santa Misa Que entra a celebrar la Eucaristía Se une con el cielo Y que se encuentra ahí A un cordero Que es el signo Del sacrificio De la entrega de la vida Por el perdón de los pecados Tomad y bebed Esta es mi sangre Derramada por vosotros Para el perdón de los pecados En la nueva alianza Vi un cordero Que estaba de pie Sobre el monte Zeón Y dice Que con él Había 144.000 Que llevaban grabados En la frente Su nombre Y el nombre De su padre Estaban marcados Con un sello Como hemos sido Marcados nosotros A ti te han hecho Una señal De la cruz En la frente Con un aceite Consagrado Que se llama Crisma Que es el nombre de Cristo Este es el nombre Que llevas grabado En la frente Desde tu confirmación Recibe por esta señal El don del Espíritu Santo Con el Crisma Signo de la consagración Perteneces a Cristo Llevaban grabado En la frente El nombre Y el nombre De su padre Mirad el tema De los 144.000 Hago un paréntesis Porque acabo de ver A los testigos de Jehová En la esquina Solo se salvarán 144.000 Yo conozco una persona Que cuando le decían Esto a los testigos de Jehová Decía ¿Tú crees que en toda La historia de la humanidad No han habido 144.000 mejores que tú? Si yo creyera eso Ya dejaría de intentarlo Dejaría de intentarlo En otro momento El Apocalipsis Habla de una muchedumbre Incontable Que van vestidos Con vestiduras blancas Una muchedumbre incontable Los números En el Apocalipsis Todos tienen un símbolo 144.000 Es 12 por 12 por 1.000 Es la unión Del pueblo de Israel Con el nuevo pueblo de Dios Las 12 tribus de Israel Los 12 apóstoles Multiplicado por 1.000 Que es un número de plenitud Es un número Divino Nos está hablando De algo más grande Estos 144.000 Está hablando De una nueva creación Está hablando De toda la historia De la salvación unida Del cumplimiento De las promesas De Dios Todos estos Que dice Que qué están haciendo Fijaros Oí como una voz Del cielo Como una voz De muchas aguas Y como una voz De un trueno poderoso Y la voz Que escuché Era como de cítaras De citaristas Que tañían Sus cítaras ¿Qué es esto? Algunos Muchos en la parroquia Sabemos lo que es esto Lo hemos escuchado Hemos escuchado Lo que es el canto En lenguas Del Espíritu Santo La iglesia Siempre ha cantado Himnos en su liturgia Porque la liturgia Tiene la misión De hacer presente El cielo Por eso no vale Cualquier canto Para la misa Por eso hay que cuidar Porque nos estamos Significando algo Muy profundo Pero San Agustín En la lectura Del día de Santa Cecilia Que comenta San Agustín Que rezamos En el oficio de lectura Se hablaba de un canto De júbilo Que es un canto Sin palabras Que es un canto Que expresa un gozo Que es un canto Armonioso Y en la tradición Muchos santos Y padres de la iglesia Ha aparecido Esta experiencia Que se está viviendo En nuestra iglesia Dentro de la corriente De gracia De la renovación carismática Que es el canto En las lenguas Del Espíritu Santo Que son las lenguas Que no se entiende Dice San Pablo Aunque hablara las lenguas De los hombres Y de los ángeles ¿Cuáles son estas lenguas? ¿Cuál es el don de lenguas Del que habla San Pablo? Pues uno de ellos Es este El de poder alabar Al Señor Con el Espíritu Santo De una manera armoniosa Y preciosa Que él conduzca Necesitamos pedir esta gracia Al Señor Que realmente podamos Vivir la alabanza En cada eucaristía Como estos 144 mil Que están con el cordero Alabando a Dios Y dice que siguen al cordero A donde quiera que vaya Siguen al cordero A donde quiera que vaya Esto es lo importante En tu vida Y en mi vida Seguir al cordero A donde quiera que vaya Porque este cordero Aparece en el apocalipsis Apocalipsis Y dice que está Degollado Pero que está de pie Es decir Que es el que ha pasado Por la muerte Pero está vivo Es el que ha muerto Y ha resucitado Y si tú quieres vivir esto Si tú quieres llegar al cielo Necesitas seguir al cordero A donde quiera que vaya Empiezas en esta tierra La eucaristía viene A fortalecernos Para que podamos Jesús ha dicho Yo soy el camino Y la verdad y la vida Nadie va al Padre Sino por mí A donde va el cordero A donde va Jesús Jesús va al Padre Dice el apóstol San Juan En su Evangelio Que es el mismo autor Que el apocalipsis Cuando había llegado La hora de pasar De este mundo al Padre Habiendo amado a los suyos Que estaban en el mundo Los amó hasta el extremo Juan capítulo 13 Versículo 1 Donde va el cordero A donde le siguen A donde seguimos al Señor Al Padre Él es el camino Él es el camino Hay un sacerdote Que siempre dice Yo cuando la gente Empieza a hablarme de Dios Le digo Hablo de Jesucristo Le dice él Porque se ha dado cuenta Que mucha gente Habla de Dios así en etéreo Es como una energía Como un no sé qué Y parece que todo vale Sí, sí Pero los cristianos No hablamos solo de Dios Porque nuestra manera De conocer De acercarnos Y de encontrar a Dios Es la manera que Él ha querido Y esa manera es Jesucristo El cordero ¿A dónde va? Al Padre Jesús es el que nos conduce A Dios No hay otro camino Que no sea Jesús Para llegar al Padre Yo soy el camino La verdad Y la vida Nadie va al Padre Sino Por mí Jesús es el puente Entre Dios y los hombres Él es el hombre Dios Y es el que a través De su humanidad Ha hecho que nosotros Podamos acercarnos A la divinidad Él siendo rico Se hizo pobre Para enriquecernos Con su pobreza Dice Seguía diciendo La lectura Estos fueron rescatados Como primicias De los hombres Para Dios Y el cordero En su boca No sé yo mentira Son intachables Pero ahora Luego con el Salmo Decía ¿Y quién puede subir Al monte del Señor? ¿Quién puede subir A Sion? El de manos inocentes Puro corazón El que no ha sido hallada Mentira en su boca Y tú dices Ay Ay Señor Por eso Se añadió en un momento De la historia de la iglesia Esta frase Antes de comulgar Justo cuando el sacerote dice Este es el cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos Felices Bienaventurados Los invitados A la cena del Señor ¿Y qué respondemos nosotros? Señor No soy digno ¿Quién puede subir Al monte del Señor? ¿Quién puede acercarse A este banquete? ¿Quién puede entrar A gustar del cielo? ¿Quién puede unirse Al cielo en la tierra A través de la comunión Del cuerpo de Cristo? ¿Quién puede decir Soy inocente? Solo Jesucristo Y la Virgen María Señor No soy digno Pero una palabra tuya Bastará para sanarme Señor No soy digno Pero tú me haces digno De servirte en tu presencia Y haces que yo pueda Entrar a gustar esto Cuando el Señor Empieza a revelarnos Esto en el corazón Por la gracia del Espíritu Santo Todo es distinto La misa es distinta La oración es distinta El trabajo es distinto Los problemas de la vida Son distintos Porque tu mente Y tu corazón Están puestos en el cielo Porque se ha abierto Ante ti un horizonte Que dices Señor Lo que me estoy perdiendo O lo que me estaba perdiendo Y por eso es tan importante Pidamos al Señor Poder hacer como esta viuda Señor Que pueda dejarlo todo Para que tú puedas Darme todo lo que me falta Que pueda sacar Todo lo que me sobra Para que pueda vivir Lo que tú quieres Que yo viva Porque queremos vivir Todas las cosas De este mundo Y al mismo tiempo Quisiéramos gustar Todas las cosas de Dios El fin de la semana Le he preguntado al chaval Me decía Es que no veo a Dios No sé qué tal No sé cuántos Y me gustaría Y abro la Biblia Y no entiendo nada Y le digo ¿Pero tú rezas? Y dice No tío Yo no tengo tiempo Y quieres que el Señor te hable Porque has venido aquí A este retiro Y entonces ahora tú Quieres que Él te hable Pero tú No sabes Ni la frecuencia En la que tienes que sintonizarte Y quieres que te hable Pues vamos a sintonizar La frecuencia Vamos a pedirle Espíritu Santo Vamos a ir rezando Dice el Señor Que es fiel en lo poco Se le dará lo mucho Vamos a empezar Vamos a empezar Y verás si el Señor te habla O no te habla Claro que te habla Pues hagamos como esta diuda Renunciemos A las cosas de este mundo Y empezaremos a gustar De las cosas de Dios Porque mientras nuestra alma Está dividida Como cuenta Santa Teresa de Jesús Estando en las cosas del mundo Estamos pensando en las de Dios Diciendo Señor Esto Si yo no soy yo creado para esto Y estoy aquí enredado Con 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 Todas esas porquerías Al final Preocupaciones Y Y con un desasosiego Después Con una tristeza En el corazón El dinero Se nos pega a las manos La sexualidad Se nos pega a las manos La bebida Se nos pega a las manos La comida El trabajo Las críticas El éxito La imagen La belleza La ropa Todo al final enredados Y una insatisfacción profunda En el corazón Pero lo que nos pasa también Es que cuando estamos En las cosas de Dios Vamos a ver si se acaba esto Nos aburren Nos cansan Ni disfrutamos de unas cosas Ni disfrutamos de las otras Porque nuestro corazón Está dividido Y por eso la viuda pobre Lo da todo Y dice Ha dado más que nadie Por eso el Señor Nos invita a este espíritu De totalidad El espíritu de los santos Señor Que es el espíritu santo El mismo El de Santa Teresa Es el mismo que tú recibes Nada No me enrollo más Pidamos al Señor La gracia De poder abrirnos A su amor Y poder saborear Gustar Comprender Vivir Gozar Del misterio De nuestra fe Diré Dentro de unos momentos Este es el misterio De la fe Este es el misterio De la fe Señor Que podamos vivir Este misterio Aquí en la tierra Dentro de los límites Que tenemos Y eternamente En el cielo Que sí sea